Yanina está aquí a mi lado, realmente le agradecemos muchísimo que hable con nosotros porque sabemos cómo está en estos momentos y sabemos el dolor que está pasando. Yanina, quería que nos cuentes hasta ahora qué es lo que está pasando con la investigación de tu hija, qué va a pasar en la familia, con tu familia. No, todavía siguen investigando porque eso tarda, pero lo que yo realmente quiero, quiero justicia por Sheila y quiero tratar de recuperar a mis hijos y que ese de dónde estuvo Sheila, que estuvo todos estos días, que se tire abajo, eso es lo que quiero. ¿Vos querés que ese predio no exista más? No, que no exista más, porque como le pudo pasar a Sheila, puede pasar con cualquier otra nena y para que ocurra otra desgracia más como pasó, es feo, es feísimo. Yo el dolor que tengo no me lo saca nadie, esta angustia, tristeza. Vos decías hace un ratito que todavía no te resignabas, que todavía no podías entender que ella no está. No, todavía no me resigno. Yo pienso todos los días, me levanto temprano y pienso que me van a llamar y me van a decir que Sheila está viva. Y no, no, no me resigno. Yanina, vos estuviste en la casa de los tíos, incluso luego de que Sheila desapareció. Ahora que te enteraste cómo fue todo, ¿cómo ves ese momento que vos estuviste dentro de la casa? Sí, yo estuve, como dije, dentro de la casa, pero no vi nada. Vi que sí que había mucho olor, que estaba la casa toda desordenada, toda dada vuelta. Pero, ¿quién se iba a imaginar que estaba en la casa de su tía, de su tía madrina? No lo puedo creer yo, no lo puedo entender tampoco. Que haga eso su tía, que tanto echaban cizaña a mi familia, que tiraron muchas cosas a mi familia y nada que ver. Por eso ahí también perdieron las pistas y dejaron de revisar ahí adentro y seguir con la parte de mi familia. Y nada que ver. Yo en el primer momento estuve ahí y de ahí no me moví. Fede, los está escuchando. Yanina, yo antes de marcar la comunicación con ustedes, quería preguntarte antes, ¿cómo era la relación tuya con los tíos de Sheila? ¿Los conocías bien? ¿Sabías cómo era la relación de Sheila con ellos? Sí, 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 yo los conocía bien. Con Pitu tengo tres hijos, ¿cómo no los voy a conocer bien a la familia? Y yo, normal, como todo tío. Pero nunca me imaginé que iba a pasar esto.